¡Acción! Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo El agua mansa y su suave danza en el corazón Pero a veces oscura va turbulenta en la ciego hondura Y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las redes, no nos abandones Y en los espineles, déjanos tus dones No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes Esa es mi intenso y no lo piensa más que en morir Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Llevo mi sombra alerta sobre las camas del agua abierta Y en el reposo vertiginoso del espinel Sueño que alzo la proa y subo la luna en la canoa Y allí descansa o echa un remanso mi propia piel Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores Dile a mi amada que está penada esperándome Que ando pensando en ella, mientras voy badeando las estrellas Que el río está bravo y estoy cansado para volver Cristo de las redes, no nos abandones Y en los espineles, déjanos tus dones No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes Esa es mi intenso y no lo piensa más que en morir Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y estoy cansado para volver Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Que el río está bravo y estoy cansado para vivir Para vivir